Panadera 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 Saca el pan que se quema Y por Dios que es el pan de caramela Panadera que saca el pan que se quema И por Dios es el pan de Carmela Panadera que se quema Panadera que se quema Panadera que se quema Panadera que se quema que ver pan. Panadera, saca el pan que se quema, y por Dios, es el pan de Carmela. Panadera, saca el pan de Carmela.